Sea el sólido debajo de Z es igual a 8 menos X al cuadrado menos, Y al cuadrado Y sobre la región cuadrada durante este intervalo aquí en el plano X, Y, donde este primer intervalo cerrado es el intervalo cerrado para C y el segundo intervalo cerrado es el intervalo cerrado para Y. Dado que el sólido tiene una densidad constante de 7, se nos pide que encontremos el momento de inercia D sobre el eje Z. El momento de inercia sobre el eje Z viene dado por Y sub Z esta integral triple aquí. Donde tenemos la integral triple sobre la región E de la cantidad X al cuadrado más, Y al cuadrado por la fila de X, Y, Z. Donde fila es una función de densidad que en nuestro caso es solo la constante 7. Comencemos mirando la región sólida en el espacio. Entonces, la región sólida desde esta región acotada aquí acotada por X es igual a 2, X es igual a 2 negativos, Y es igual a 12 Y es igual a 2 negativos. Por encima del plano X, y también graficado aquí en amarillo, la parte inferior y debajo de la superficie graficada aquí en azul de Z es igual a 8 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Sin embargo, antes de encontrar el momento de inercia sobre el eje Z, repasemos lo que significa el momento de inercia. El momento de inercia, también conocido como masa angular o inercia rotacional, de un cuerpo rígido determina la par necesario para una aceleración angular deseada alrededor de un eje de rotación. Depende de la forma del cuerpo, la distribución de masa y el eje elegido, con momentos más largos que requieren más toque, para cambiar la rotación del cuerpo. Entonces, nuevamente, aquí se nos pide encontrar el momento de inercia sobre el eje Z, entonces tenemos Y sub Z. Es igual a la integral triple. Donde la función integrando será la cantidad X al cuadrado más Y al cuadrado por 7, porque el sólido tiene una densidad constante de 7. Entonces la función integrando será 7X al cuadrado más 7Y al cuadrado. Y para el diferencial V usaremos el orden de integración dado por Z-D-X. D-Y-D-X Y ahora necesitamos encontrar el límite de integración para Z, y X. Sabemos que Z está delimitado por el plano X, y Z es igual a 8 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. La ecuación en el plano X, Y es Z igual a 0. Entonces, la integración límite para Z, son de Z es igual a 0, a 0 es igual a 8, menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Y luego, la integración límite para Y y X se define por esta región cuadrada aquí. Entonces, la integración límite para Y son de 2 a 2 negativos. Y la integración límite para X es la misma, de 2 a 2 negativos. Y ahora primero integramos el respeto de Z, tratando X e Y como constantes. Entonces el antiderivado. Con respecto a Z, solo será 7X al cuadrado más 7Y al cuadrado por Z. Y ahora definimos gran F de B menos BF de A, mediante la sustitución de Z. Entonces tendríamos la cantidad 7X al cuadrado más 7Y al cuadrado veces. Bueno, primero Z es igual a, cantidad 8 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado y luego, cuando es igual a 0, simplemente tenemos 0. Entonces, este producto aquí nos dará una nueva función de integración. Multipliquemos esto en la próxima diapositiva. Así que aquí vamos a tener un total de 6 productos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tendremos 56X al cuadrado menos 7X hasta el cuarto. Menos 7X al cuadrado y al cuadrado. Y luego más 56Y al cuadrado. Menos 7X al cuadrado y al cuadrado. Menos 7Y al cuarto. Y ahora tenemos términos similares aquí, tenemos dos términos X al cuadrado y al cuadrado aquí y aquí. Así que combinaremos estos términos para encontrar la función integrando simplificada. Entonces tenemos 56X al cuadrado menos 7X al cuarto menos 14X al cuadrado, y al cuadrado más 56Y al cuadrado. Menos 7Y al cuarto. Y ahora, cuando obtienes la especificación 2Y, trata X como una constante. Entonces tendremos 56X al cuadrado y menos 7X para el cuarto Y. Ahora aquí vamos a tener 14X al cuadrado negativo por Y al tercero dividido por 3, para menos 14 3X al cuadrado y al tercero. Aquí tendremos 56 veces, y hasta el tercero dividido entre 3 o más 56 3 y hasta el tercero. Luego finalmente aquí tendremos 7 veces negativo Y quinto dividido por 5, o negativo 5 5 y hasta el quinto. Ahora necesitamos encontrar F grande de B menos F grande de A, mediante la sustitución de Y. Sustituyendo 2 por Y, nos da 112X al cuadrado. Menos 14X al cuarto. Menos 112X al cuadrado. Menos 112X al cuadrado. Más 448 3. Y luego menos 224 5. Menos, y ahora sustituimos 2 negativos por, y que nos dará 112X al cuadrado negativo. Menos 112X al cuadrado. Menos 112X al cuadrado. Más 112X al cuadrado. Menos 112X al cuadrado. Menos 448 3. Y luego más 224 5. Y ahora tenemos que combinar términos similares, tenemos 1, 2, 3, 4X cuadrados. 2X a los cuartos términos y cuatro constantes. Entonces esto simplifica a la integral de 2 a 2 negativos de 448 3X al cuadrado menos 28X al cuarto más 3136 15 Y ahora nos integramos con respecto a X. Entonces vamos a tener 448 3 veces X para el tercero dividido por 3, que es 448 9X para el tercero. Y luego menos 28 veces X al quinto dividido por 5, menos 28 5X al quinto, y luego más 3136 15X. 615 X Y ahora necesitamos encontrar F grande de B menos F grande de A, una última vez. Entonces ahora X es igual a 2, vamos a tener 448 9 veces. 2 al tercero menos 28 5 veces 2 al quinto más 3136 15 veces 2 menos y luego sustituimos 2 negativos por X. 448 9 veces negativo 2 al tercero menos 28 5 veces negativo 2 al quinto más 3136 15 veces negativo 2 al quinto dividido por X. Entonces, todo esto se simplifica a 28 672 45. Entonces tenemos menos todo esto se simplifica a 28 672 45 negativo. que se simplifica a 57 344 45. que como decimal sería aproximadamente 1274.3111. 74.3111 Este es el momento de inercia sobre el eje Z. Y las unidades son típicamente kilogramos metros cuadrados, o libras pies cuadrados. Espero que hayas encontrado esto útil.